¡Ya vi! ¡Wow! ¡Ahí está, amigos! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué está pasando? Amigos, esto está increíblemente rápido y veloz. Rápido y veloz es lo mismo. ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Y desde YouTube, Mr. Mario aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Sonic Engine Adventure Roblox, amigos. Este juego me lo he encontrado en Roblox. He estado aquí explorando a ver si hay nuevos juegos de Sonic. Y este, amigos, nunca lo había visto en mi vida. Estaba por ahí oculto, amigos. Y se ve bastante bueno. Vamos a ver qué tal están las físicas porque vi los niveles y se ven bien. El diseño del personaje está bastante decente y los niveles también están muy divertidos. Así que vamos a darle el Level Select. Bueno, está el modo Adventure, el Adventure Island y el Level Select. No sé cuál sea la diferencia. Vamos a darle en Adventure. Not Available Yet. Solamente me ilusionan. Level Select. Vamos a ver la cantidad de niveles que hay. Sonic Engine Adventure. Super Secret. Don't Press. Lo vamos a presionar. Obviamente dice que no lo presionemos, pero lo vamos a presionar. Pookie Pants Level Pack. Boost Adventure Island y Adventure Island. Pues vamos a probar toditos, amigos. Toditos. Solo vamos a asegurarnos de que haya... A ver si no hay algo en la tienda que debamos de comprar. No, amigos. No hay nada en la tienda que debamos de comprar. Así que vamos a empezar con esta aventura. Vamos a seleccionar un nivel y empezamos. Muy bien. Vamos a darle en Adventure Island, amigos. Vamos a empezar por ahí. Luego en el Boost Adventure Island. ¿Y por qué no me he dejado entrar? Ok. Estaba cargando. Y así nos vamos a ir. Está de noche, amigos. Pero aquí está. Dice... Ok. El tiempo en el que el server ha estado corriendo. You can press menu on the top left of your screen for in-game settings. Top left of your screen for in-game settings. Ok. Pero no necesito. Dice... Welcome to Sonic and Dragon in-Indian Adventure. You may notice the lack of a boost. Don't panic. Take out the dash ring in front of me. Dice que puede que... Pues no te sé... Que falta boost. Uh, amigos. Pero miren qué graficazos, amigos. Qué bonito se ve todo, eh. A ver. Tenemos esto. Uh. ¿Ora? Presiona una E y... ¡Ojo! No le piquen al R porque... No le piquen al R porque se matan. Acá tenemos anillos. Tenemos un escudito que se ve bien bonito. Y... ¡Pam! Amigos. La trampa de Eggman. La invencibilidad. Está bastante bonito el juego. Pero como podemos notar, amigos. Este Sonic tiene dos puas aquí al frente. Así que no, no es un Sonic... El Sonic original que conocemos, eh. Es un Sonic como alterno o algo así. ¿Y esto? No sé por qué ha dicho que toquemos esto. ¡Oh! Ok. Eso es lo que nos da boost, amigos. Eso es lo que nos da boost. ¡Uh! Eso está bastante genial, eh. Vamos a darle. Ahora sí. Acá tenemos el checkpoint, amigos. ¿Y eso? Tenemos... ¡Ah! Sonic no puede nadar. Obviamente no puede nadar. Pero miren, aquí hay alguien. Aquí hay alguien. Y no podemos ver quién es. Pero bueno, vamos a seguir, amigos. Vamos a explorar este nivel. ¡Oh! Me he tropezado aunque he saltado. Ok. Vamos a explorarlo, amigos, completito. Aquí se podrían hacer unas muy buenas carreras, amigos. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidadito! ¡Ah! ¡Se cae el suelo! ¿Por qué no? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué no avisa? ¿Por qué no avisa? ¡Se cae el suelo! ¡El cielo se cae! ¡Digo, el suelo! A ver, cuidado aquí. Ok, lo café. Lo café. ¡Se cae! ¡Oh! ¡El momentum! ¡El momentum! ¡Oh! Llevo demasiada velocidad. ¡Wow! Amigos, está lloviendo, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Ya sabemos que lo cafecito se cae, amigos! ¿Y esto? ¿Y esto? Ahora me caigo por aquí. ¿Y luego qué? O sea, no me digas no hay... ¿No hay una meta o algo así? No lo sé, amigos. Eso está muy confuso. A ver. ¡Boing! ¡Boing! Ok. Parece que esta es como una zona de testeo, amigos. Porque no parece que haya ninguna meta o algo así a donde debamos de llegar. Este camino es nuevo. Todo eso ya lo hemos explorado, amigos. Sí, lo siento, amigos. Todo eso ya lo hemos explorado. No hay nada que no hayamos explorado. Quería ir arriba por el... Por el ítem que estaba allá. ¡Esto, mero! ¡Uh! Se supone que es como un boost de velocidad, yo supongo. Pero... Bueno, amigos. Quiero ir al siguiente escenario. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Tenemos aquí un trampolín, un rebotador, un... Eh... Sprint. ¡Bum, bum, 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 bum! Me estoy escupiendo a todos lados. Y tenemos otro checkpoint. ¡Oh! ¿Esto por qué es hacia allá? ¿Esto de qué me sirve que vaya hacia allá si no hay nada? ¿Eh? Si no hay nada. Tal vez me sirva para allá. ¡Oh! ¡Sirve para ambos lados! ¡Ah! ¡Oh! Demasiada velocidad. Muy incontrolable. Pero, amigos. El juego está bastante decente. Se pueden hacer unas buenas carreritas por aquí. Eso se supone que me va a informar... ¡Oh! Dos platforms. ¡Oh! Ahí dice, amigos. Ahí viene la advertencia de que se caen. El cielo se cae. El cielo. Y el piso también. ¡Oh! Amigos. Quiero darle a esa bola que está flotando. ¡Wiii! Amigos, creo que ya es todo por este nivel. Vamos a tener que salirnos para regresar al menú. Y ver los demás niveles. Así que, ¡vamos! Muy bien, amigos. Estamos de vuelta en el nivel. Vamos a ver qué más tenemos. Tenemos el boost, amigos. Vamos a ver el modo boost. A ver si nos deja entrar. Por favor. Ok. Ya está. Es que se tarda un poquito en cargar. ¡Ah! Ok, amigos. Ah, el modo boost es lo mismo. No sé por qué dice que confundo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Ahí está, amigos. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Amigos. Esto está increíblemente rápido y veloz. ¡Oh! Rápido y veloz es lo mismo. Está... Mira que estoy volando como Superman, amigos. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Ok. Este es el modo... ¡Wow! El modo boost. ¡Au! 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 ¡Ja, ja! El modo boost, amigos, es increíblemente veloz, ¿eh? Y no puede correr en el agua. ¿Por qué no puede correr en el agua? ¡Woohoo! ¡Ojo! No puedo ni ver a dónde voy. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No hay suficiente camino, amigos. ¡Camino! No hay suficiente camino para hacer el... ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? Bueno, amigos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Wow! Ok. Está muy, 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 muy bugueado todo esto del boost. Amigos, no para. No para, ¿eh? No para. Vamos a ver los siguientes niveles. Creo que aquí ya no hay nada que hacer, amigos. Solo hacer boost de manera infinita. Y, bueno, pues vamos a cambiar de escenario, ¿ok? Bueno, amigos. Ya hemos probado el boost Adventure Island. Ahora es hora de probar los escenarios secretos, amigos. Vamos a dejar el super secret para el final. Sonic Engine Adventure y Adventure Island. No sé si es lo mismo. Yo creo que sí, la verdad. Eh, así que vamos a ir a Poke Events Level Back. Oh, ok. Ok, ok, ok. Amigos, estas son como pestañas, ¿no? Eh, esto ya lo jugamos en el mundo de Sonic Engine Adventure. Así que queda este de Sky Temple. Vamos a ver qué tal. Vamos a darle Roblox, por favor. No te tardes mucho. Uh, D-Pose. OCT. Amigos, ahí está. Me gusta mucho la lluvia, ¿eh? Me gusta mucho la lluvia. Oh, los sonidos, amigos. Los sonidos. A ver, ¿tenemos el boost? No, en este modo no tenemos el boost, amigos. Aparentemente no. Pero qué precioso se ve, amigos. Me encanta. Me gusta mucho cómo se ve la lluvia. Ok. Au. Au, au, au. Aquí, amigos, sí que se puede hacer una carrera. Porque así, aquí sí se puede ir derechito. ¡Wahú! Para arriba. A ver, esperen. Aquí había algo, ¿no? Sí, vacío. ¡Ay, nada! Eso es lo que había. No, yo quiero ir por arriba. Yo quiero ir por arriba y voy a ir por arriba. Bueno, antorchitas. Aquí no hay techos. Ah, sí. Hay un techo, pero la lluvia aún así está cayendo por el techo, a través del techo, ¿eh? ¿Cómo está eso, amigos? ¿Cómo está eso? Es una lluvia intangible, amigos. Intangible quiere decir que no lo puedes, que no se puede tocar. O sea, que puede atravesarlo todo. A ver. Por arriba. Por arriba vamos a irnos a los springs. Y vamos a ver, amigos. Tenemos que explorar todo lo que podamos. Porque eso hacemos en este canal, amigos. ¡Ay! ¡Ay! El boost. Se activó el boost. En este canal exploramos los misterios más grandes de Sonic. No olviden suscribirse y activar la campanita y dejar su like, amigos, que no nos había dicho. Aquí tenemos el final. ¡You made it! ¡No hiciste click to the airport to the menu! Pa, 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 pa. El nivel prohibido. You thought there would be level spot. ¡No hay niveles, amigos! ¡Nos engañaron! ¡Hemos sido timados, amigos! ¡No hay niveles! ¡No hay niveles, amigos! ¡No hay niveles! Vamos a tener que regresar al boost adventure, amigos. ¡Al boost adventure! Ahí está. Ok. Y sigue siendo de noche. ¡Woohoo! ¡Wow! Bueno, amigos de YouTube, espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video